No les miento, andamos bateando Porque empezamos desde abajo Por acá en Los Ángeles, mi casa donde andamos laborando La gente me tacha de malo Por los ataques que yo cargo Los gritos que siempre van y vienen, eso ya está comprobado Ando bechameando en los chuecos y ahora en los derechos andamos Aquí andamos firme, siempre a lo que salga Y lo más valioso va a ser mi palabra La vida es muy corta y hay que divertirse Hay que disfrutarla siempre antes de irse No soy más que nadie, eso tengo claro Tampoco soy santo, ya lo he demostrado Antes en la angelina repartimos merca Vidal es mi nombre pa' lo que se ofrezca Tengo de sangre en Nayarit Que la mata siempre siga dando hasta que Dios me lo permita Dale la abandona ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Puras del 70 Las que destapamos Aquí no hay reversa Siempre paso firme Pero cuidadoso La envidia es invisible No soy más que nadie No soy más que nadie, eso tengo claro Tampoco soy santo, ya lo he demostrado Antes en la angelina repartimos merca Vidal es mi nombre pa' lo que se ofrezca Tampoco soy santo, ya lo he demostrado 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 En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Y hoy te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es para que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte De salvarme Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Ellos me perdían tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba y el amor era una mentira Ellos me perdían tus ojos y tus ojos nunca me veían